Ante la evidente crisis de seguridad que está experimentando Costa Rica, buscar soluciones se vuelve primordial, o más bien señalar culpables. Bueno, esto último ha pasado mucho. Dije, y no era en broma, 22 de noviembre, de ahora en adelante, ya que ustedes no aprobaron, ni siquiera consideraron, ni siquiera nos dijeron, cambiemos esto y lo otro, yo les estoy contando los muertos, pero ya no es Rodrigo Chávez el que se los cuenta. Es el pueblo de Costa Rica. Y estas dos muchachas, perdón, la niña y la muchacha de 21 años, ¿dónde estarían hoy si tal vez hubiéramos tenido leyes más robustas contra esta escoria que las mató? Desde Asamblea Legislativa en la Comisión de Seguridad, aparte de los 10 proyectos como prioridad acordados entre los supremos poderes, también hay otras iniciativas que se están trabajando. Los presenses pueden hacer la matemática, es muy sencilla. Mientras tanto, los diputados, con las diferencias que podamos tener, estamos trabajando en proyectos de reactivación económica, en proyectos de reforma del Estado. Los diputados hemos aprobado 14 proyectos de ley relacionados con materia de seguridad y sigue diciendo el presidente que no hacemos nada y que el problema de inseguridad es culpa nuestra. De esta comisión hay al menos 17 proyectos que salieron recientemente, de los cuales 5 de ellos ya están aprobados, lo cual se traduce a un 29% de avance. Es fundamental que Costa Rica entienda esto. Todos los órganos pertinentes del poder de la Asamblea Legislativa están funcionando, estamos haciendo el trabajo, pero una ley tiene que estar muy bien hecha para evitar errores, para que sea eficiente, para que la Corte Suprema de Justicia la pueda aplicar correctamente. A partir del 1 de mayo iniciarán las sesiones extraordinarias, lo que quiere decir que el Poder Ejecutivo será quien tenga el poder de lo que se convoca, no solo en las comisiones como la de seguridad, sino también en el plenario.